Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo dos casos recientes que aún están en investigación. Dos casos que sucedieron en dos países distintos y no tienen nada que ver entre sí. Pero, donde podríamos decir, sucedió lo mismo. Dos mujeres que salieron con sus amigas y fueron abandonadas, llevando a que murieran en extrañas circunstancias. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. María Esperanza Díaz nació en El Tigre, Venezuela, y para el momento de los hechos sólo tenía 26 años. Como muchos venezolanos, María junto a su hermana y su madre decidieron migrar a la Argentina, donde eligieron la provincia de Neuquén para vivir. Y allí la joven pudo perfeccionar sus estudios, tener amigos y trabajar. Mientras que su hermano Alejandro se quedó en Venezuela. Maes, como le decían de cariño, se graduó con honores y era licenciada en Contraduría Pública. En Argentina fue empleada en una empresa de telecomunicaciones y en una petrolera y constructora. Realmente le iba muy bien en el país. Ya vivía sola, era completamente independiente y tenía muchos amigos. Pero con ese mismo empuje, dice su familia, decidió viajar a Estados Unidos. Maes quería buscar un futuro en el país del norte, donde tenía amigos de la infancia con los que ansiaba reencontrarse. Por lo que el 21 de abril del presente año 2022 ingresó al país y para el día siguiente, 22 de abril, había viajado y se había instalado en la casa de María Victoria Domínguez, una amiga que vive en Charlotte. Es así como teniendo este pequeño contexto, vamos al día de los hechos. El pasado sábado 23 de abril del presente año 2022, y según reconstruyó su hermana Lidia en una entrevista en Univision, tras hablar con la amiga de su hermana, Maes y ella decidieron salir el sábado por la noche con dos jóvenes hispanos y conocidos de María Victoria. Fueron a un bar llamado Kos, pero pocas horas después su amiga se empezó a sentir mal porque estaba recién operada, por lo que quedaron en que ella se iría y Maes se quedaría. Hasta el momento solo se sabe que Maes quedó sola con esos hombres. Se desconoce qué es lo que ocurrió durante ese tiempo. Ya en la mañana del domingo, como María Victoria no tenía noticias de ella, alertó a la policía que a las horas halló el cuerpo sin vida de la joven en una casa abandonada. María Victoria pudo identificarla rápidamente por su vestimenta y acto seguido lo notificó a sus familiares mediante una llamada telefónica. El departamento de policía de Charlotte dijo a los medios que la víctima fue localizada inconsciente el domingo 24 de abril alrededor de las 8 y 18 de la mañana en una residencia en Charlotte, Carolina del Norte. Se agotaron todas las medidas de auxilio, pero la víctima fue declarada fallecida, informó Mike Allinger, especialista en información pública del departamento de policía. Según trascendió, había una bolsa de droga al lado de su cuerpo, por lo que los investigadores analizan si pudo haber muerto por sobredosis. Pero su familia asegura que la joven no ingería drogas y pide que se sepa la verdad. Su familia dijo en un comunicado compartido por medios venezolanos que la joven salió con una amiga el sábado 23 de abril y horas después fue encontrada sin vida en una vivienda abandonada. Ante este lamentable y doloroso suceso existen muchas interrogantes, por lo que estamos a la espera de las investigaciones por parte de las autoridades para dar con los responsables, compartió la familia Díaz Mendoza desde el Tigre, Estaban Suátegui. Mientras las investigaciones siguen en curso, la familia de María Esperanza pide que se haga justicia y solicita el apoyo de las autoridades venezolanas para repatriar sus restos. Es por eso que su prima y otros familiares viajaron a Estados Unidos para seguir el caso de cerca. Aún se está a la espera de los resultados de los informes de toxicología y de la autopsia. Tras la divulgación del hecho en medios de comunicación, el Departamento de Policía del Condado emitió a la tarde de este jueves 28 de abril un comunicado, en el que destacó que normalmente no ofrece detalles sobre investigaciones relacionadas con sobredosis, pero que dados a los cuestionamientos se permitiría comunicar que no existen indicios de asesinato. Añadió que de momento todo apunta a una sobredosis accidental, aunque se mantienen a la espera de los informes de toxicología. A continuación, se incluye el comunicado completo. No es el procedimiento normal del Departamento proporcionar información adicional de manera proactiva sobre investigaciones de muertes relacionadas con sobredosis de droga. Ante cuestionamientos de la comunidad y medios de comunicación sobre la muerte de María Esperanza Díaz Mendoza, el Departamento brinda la siguiente información. Hemos llevado a cabo una investigación inicial minuciosa y continua, trabajando con la oficina del médico forense para seguir investigando la muerte de la señorita María Esperanza Díaz Mendoza. Estamos a la espera de los informes de toxicología y en este momento no hay evidencia de juego sucio en la muerte de la señorita. Toda la evidencia en este caso es consistente con que la muerte fue aparentemente una sobredosis accidental. Por su parte, la familia de Maes no cree esta versión, además de que esta no explica el por qué Maes apareció en una vivienda abandonada. Su hermano Alejandro Díaz dijo a Telemundo que estaban concernados y que dudan de que Maes haya ingerido drogas. Era una muchacha ejemplar, se graduó con honores de contadora y en la Argentina ejercía como titular. Fue, como muchos otros, en busca del sueño americano, mencionó. Por su parte, Lidia Díaz, hermana de la víctima, dijo en una entrevista a Progreso Hispano News lo siguiente. Es algo desgarrador porque Maes era una chica llena de mucha vida y era una chica súper centrada. Mi hermana era contadora. Tenía un buen trabajo aquí en Argentina y le iba muy bien. Vendió todas sus cosas para irse para allá. Es horrible que le haya pasado esto. Yo no estoy allá, pero quiero que se le haga justicia, porque ella no se merecía algo así. Yo estoy segura de que ella no ingerió eso por su propia voluntad. Yo la conozco. A las 17 y 20, que serían las 5 de la tarde, ella estaba en el portón para entregarse a las autoridades norteamericanas. Su hermana nos dijo que no volvió a saber de María Esperanza hasta el jueves por la mañana, cuando le contó que había sido liberada por inmigración. María Esperanza habría tomado un bus a Houston donde pasó la noche alojada con una amiga y el viernes 22 de abril en la tarde voló a la Ciudad Reina, a donde llegó a las 6 y 12. Más era una chica que si ella iba a algún lugar o alguna cosa, siempre me mandaba la ubicación. O sea, nosotras teníamos eso, como que, mándame la ubicación del sitio donde vas a estar. Según la hermana, habló con ella por videollamada desde el apartamento de su amiga en Uptown, Charlotte. Las horas siguientes siguen siendo un misterio. Wilmite Ovando, prima de la víctima y que actualmente se encuentra en Estados Unidos, declaró ante el mismo medio lo siguiente. Hasta el momento tengo la esperanza de identificar el cuerpo y ver que no sea ella, porque no sabemos realmente si es ella. Solo tenemos sus pertenencias. Queremos que se haga justicia. Queremos saber qué fue lo que realmente pasó. María Esperanza no consumía ningún tipo de sustancias. Ella era una chica muy amiguera y jovial. Era amiga de todos, mencionó. Con respecto a María Victoria, la amiga de Mais, quien podríamos decir fue la última persona en verla con vida, no quiso dar ninguna declaración y pidió que por favor dejaran de molestarla porque estaba pasando por un momento muy difícil. Hay tantas hipótesis que te dicen que es una sobredosis. Yo no, María Esperanza jamás, yo no conozco a María Esperanza porque ella quisiera drogas. Y en un supuesto caso que ella haya hecho drogas, ella no merecía morir en una casa abandonada y sin ropa. Si eres muy amiga de ella, de verdad, de corazón, habla, di la verdad, di qué fue lo que pasó. Yo no creo que María Esperanza en una noche haya conocido a un tipo y se haya enamorado y se haya querido ir con un tipo. Ella era la persona más noble del mundo, de verdad. La prima más bonita, como le decía yo, la prima más bonita. Ella era la más bonita de todo, súper inteligente, la mejor tía, o sea, la mejor hermana. Ella no merecía morir así, no merecía. Este caso continúa abierto y al ser tan reciente no es mucha la información. Aún no hay resultados de autopsia y mucho menos sospechosos. Devani Susana Escobar Basaldúa, nació en Monterrey, Nuevo León, México. Hija de Mario Escobar y de Dolores Basaldúa. Era hija única y solo tenía 18 años. Fue una joven estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Devani disfrutaba de los paseos y de recorrer las plazas con sus amigas. Y es así como teniendo este pequeño contexto, vamos al Día de los Hechos. El 8 de abril del 2022, Devani Escobar, de 18 años de edad, acudió con unas amigas a una fiesta en la finca Quinta Diamante de General Escobedo. Aproximadamente a la 1 y 20 de la madrugada del día siguiente, 9 de abril, Devani y unas amigas dejaron la fiesta. Pero tras una discusión, las amigas tomaron un transporte por su cuenta y le dieron a Devani el contacto de confianza de un chofer que usa su auto con la aplicación Didi. Para así llevarla a su casa mediante un traslado fuera de esa plataforma. El conductor la recogió, sin embargo, durante el recorrido, Devani descendió del vehículo y se quedó sola en plena carretera, la cual estaba despoblada. A las 4 y 25 de la madrugada, sobre el kilómetro 15.5 de la carretera Vía Numancia y Vía a Nuevo Laredo en la colonia Nueva Castilla. Se tuvo indicios de que a las 4 y media de la madrugada, Devani cruzó hacia el otro lado de la vialidad. Luego de recorrer 20 metros hasta las instalaciones de una empresa de transporte llamada Alcosa, donde había pedido ayuda pero no tuvo éxito. Después, cámaras de seguridad la registraron corriendo en dirección al motel Nueva Castilla, donde se asomó al restaurante que no está funcionando y lo rodeó sin retornar. Esa sería la última vez que se le ve con vida. Después de ello, los padres de Devani intentaron comunicarse con ella vía telefónica, ya que se estaba haciendo muy tarde y no regresaba a casa, pero esta no respondía. Los padres de Devani intentaron al día siguiente temprano, aunque tampoco hubo respuesta. Mario Escobar reportó ante la policía la desaparición de su hija. En redes sociales y medios de comunicación comenzaron a circular las fichas de búsqueda de Devani, acompañada de una fotografía donde se lo observa sobre un camellón sola, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Por su parte, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León publicó una recompensa de 100.000 pesos mexicanos, poco menos de 5.000 dólares, por información que ayudara a encontrar a Devani. El 10 de abril, María de la Luz Valderas Rodríguez, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, anunció en conferencia de prensa la integración de un comité de emergencia para buscar a Devani. Al día siguiente, unos 200 policías se pusieron con la búsqueda de la joven. El 12 de abril se reportó la detención del chofer que la recogió y la dejó sobre la autopista. Se conoció según el diario Universal que el hombre llamado Juan David Cuellar, de 47 años de edad, cuenta con denuncias previas por acoso e intento de secuestro. Sin embargo, la policía, al no encontrarle elementos de culpabilidad y haber aportado la fotografía, lo liberaron. El conductor había sido la persona que le tomó la última fotografía que se conoce de Devani. Ese mismo día, la familia de Escobar convocó a sus familiares, amigos y a la sociedad a una búsqueda masiva en las inmediaciones del sitio donde desapareció. El 18 de abril se recolectaron y analizaron unos 30 videos procedentes de los negocios y sitios circundantes al sitio de la desaparición. Las investigaciones se extendieron a estados colindantes. Asimismo, autoridades reportaron que había personas dando pistas falsas del paradero de la víctima. Para el día 19 de abril, son cateados por orden de un juez distintos negocios alrededor del sitio de la desaparición de Devani, entre ellos la empresa Alcolsa y un motel Nueva Castilla, como también un departamento en el centro de Monterrey. La familia de Devani permaneció en el lugar al tanto de los resultados. Mientras tanto, realizaron una oración colectiva en la carretera y emprendieron una nueva búsqueda de la víctima acompañada de amigos, familiares y colectivos feministas. Mismos que encontraron otros cuerpos de jóvenes desaparecidas, entre ellas el cuerpo de María Jessica Karina Ramírez Rubalcaba, reportada como desaparecida el 13 de abril. Dichas personas indagaron en pozos y cisternas a kilómetros a la redonda. Dos días después, el 21 de abril por la noche, encontraron un cuerpo dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad del motel Nueva Castilla. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que los empleados del motel fueron quienes alertaron a las autoridades tras emanar un olor fétido en la cisterna. Luego de que hablar el funcionario con el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, se rescató el cuerpo de la cisterna y fue llevado al servicio médico forense para hacer la respectiva necropsia y comprobar genéticamente si se trataba de Devani. Se dijo que el cuerpo sin vida llevaba un crucifijo que coincidía con el que traía a Devani. Como también se conocía que la ropa que llevaba puesta coincidía con la de la imagen en la fotografía. Por su parte, debido a esto, Mario Escobar dijo que estaba seguro de que el cuerpo encontrado era el de su hija y se quejó de la labor de las autoridades. Pues resulta que la policía había estado 13 días en ese sitio, sin encontrar nada, y de repente apareció un cuerpo. Mario Escobar, tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija, el pasado 9 de abril cuando desapareció, declaró. Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia. Fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente. El corazón de mi esposa y el mío pedían, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué. Creí en la fiscalía. Nunca me pasaron los tomos. Les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo. Exigo justicia. Que se aclare por qué desapareció Devani. En qué momento supieron y no nos informaron. Donde siempre nos traían para todos lados. Al llegar aquí no nos dieron espacio. Que por derecho tenemos de estar observando en un área. No nos pasaron información. Todo con la fiscalía. Tal vez porque no era su hija. Porque póngase en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo. Expresó. Fue así como el día siguiente, 22 de abril, las diligencias confirmaron que se trataba del cuerpo de Devani Escobar. Las autoridades a la vez reconocieron que la cisterna donde se encontró su cuerpo ya había sido investigada en cuatro ocasiones. Según la policía, el sitio se investigó nuevamente al detectar los empleados del motel emanación de gases de la cisterna. Y atribuyeron no encontrarla antes por una falla masiva humana. Según pruebas científicas citadas por la entidad, determinaron que la causa de la muerte de la víctima fue una contusión profunda del cráneo. Seguido de eso, el padre de Devani realizó una rueda de prensa luego de que indicaron que el cuerpo hallado en la cisterna del motel sería el de su hija, donde se opuso rotundamente a versiones de la fiscalía la cual dijeron que la muerte de Devani fue un accidente, presuntamente por haber caído accidentalmente a la cisterna. A su vez afirmó que el cuerpo de su hija fue sembrado en la cisterna donde lo hallaron, porque cuatro veces catearon la zona y raramente a la quinta apareció. Añadió que su hija fue asesinada y reveló que la fiscalía de Nuevo León le mostró videos donde observa que el taxista que la recogió la acusó, le tocó los pechos sin su consentimiento, y esa fue la razón por la cual se enojó y le habría pedido bajar del auto. Que lo juzgue la sociedad, porque el fiscal me dice que no hay delito que perseguir, hay muchas inconsistencias, indicó. Asimismo, les exigió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Samuel García que hagan lo que tenga que hacer porque ya no confía en el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero. Sobre las amigas de Devani, de quienes se ha dicho que la dejaron sola en una carretera, señaló No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar, y al día siguiente, si quieres, ya no sales con ella. Amigos, esos no son. El 24 de abril, tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia de Devani exigió una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso y en rechazo a las versiones de la Fiscalía del Estado, que primero manejó el caso como un accidente. Ese mismo día, la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León anunció en un comunicado que la muerte de Devani se investigará bajo el protocolo de feminicidio. La decisión llegó después de que sus familiares y amigos lideran el último adiós entre llamados de justicia. Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dijo que la investigación tiene dos vertientes. La primera de ellas es esclarecer los hechos por los cuales Devani perdió la vida. La segunda línea de investigación, según la fiscal, está centrada en determinar si hubo omisión por parte de las autoridades. Paralelo a eso, a casi una semana de que el cuerpo de Devani Escobar fuera hallado, las investigaciones para esclarecer su muerte continuaron. En esta ocasión, el taxista que recogió a la joven después de la fiesta a la que asistió, brindó su declaración de los hechos. De acuerdo a su versión, Juan David Cuellar aseguró que no la tocó. Dijo, En ningún momento la acosé. Yo traté de ayudarla. Ella no estaba en sus cinco sentidos. No hilaba las oraciones. No tenía una plática concisa. Incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado. El hombre relató que alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril, recibió mensajes por WhatsApp de las amigas de Devani para que pasara por ellas en el lugar donde había una fiesta. No obstante, cuando él arribó, únicamente subió al vehículo la joven de 18 años, mientras que sus amistades abordaron otro vehículo con otras personas que se dirigían a otra fiesta. Siguiendo la narrativa de los hechos del conductor, una vez dentro del vehículo, la víctima le solicitó un cable para poder cargar su celular, razón por la que se pasó del asiento trasero al del copiloto. Minutos después de avanzar, Juan David notó un comportamiento extraño en la joven, por lo que le preguntó a sus amigas vía mensaje que si había consumido algo. Ellas les contestaron que aquella noche la joven solo había tomado vodka. Adicionalmente, Juan David comentó que en el corto tiempo que Devani estuvo a bordo de su vehículo, le comentó mientras lloraba que sus amigas eran malas por no haberla acompañado. No obstante, la versión del conductor da un giro cuando menciona que la joven comenzó a comportarse de una forma agresiva, por lo que él decidió comunicarse con otro compañero de trabajo a quien le compartió el último audio de la joven con vida. También señaló que Devani no le dio la dirección de su casa, por lo que le envió un mensaje a las amigas para que le pasaran la dirección, pero tampoco se la proporcionaron. Luego, de acuerdo con el conductor, Devani Escobar le pidió en un inicio que la bajara en un monte, pero él se negó. Fue hasta que comenzó a lanzar manotazos que él mismo le pidió que descendiera del vehículo y la abandonó en medio de la noche. Agregó que duró aproximadamente tres minutos parado allí para ver si se regresaba o se arrepentía, pero ella nunca volteó y él lo que hizo fue seguir. Del mismo modo trató de comunicarse, aunque sin éxito, con las amigas de Devani, a quienes envió la última fotografía de ella para avisarles que la joven se había bajado del auto, foto que terminó por convertirse en el símbolo de búsqueda de la joven. A siete días del hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, las autoridades aún no han esclarecido qué fue lo que sucedió con la joven de 18 años. La investigación se ha visto frenada por la incapacidad de la Fiscalía de abordar este tipo de casos con perspectiva de género, así como por las omisiones e inconsistencias presentadas en las declaraciones de los involucrados. Recientemente se informó que se encontraron objetos pertenecientes a Devani, entre ellos una bolsa que estaba en una parte media de la fosa, un ducto intermedio entre dos cámaras de la fosa, y al fondo de la otra fosa fueron localizadas otras pertenencias personales de Devani, como su celular, un bolso de mano y sus llaves. Se está haciendo posible por recuperar los archivos de su teléfono, que pudieran conducir de una vez por todas a la verdad sobre su muerte. La Fiscalía dijo que, aunque les han dicho extraoficialmente respecto a qué tenía el interior de la bolsa de Devani y que fue importante para que su muerte tuviera lugar, por respeto evidentemente a la familia no iba a revelarlo. Si bien el descubrimiento del celular de la joven, así como las declaraciones y pruebas presentadas por el conductor, han dejado nuevas dudas sobre el caso, lo único certero es el dolor e indignación que la muerte de Devani Escobar ha dejado en sus padres, familiares, amigos y en miles de mujeres que están cansadas de vivir en un México feminicida. Por otra parte, las dos amigas de Devani, Sarai e Ivonne, declararon su versión de los hechos en una entrevista. Mencionaron que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta a la que asistieron el 8 de abril en Nuevo León, México, y que no quería ayuda de nadie, que solo pedía que la dejaran sola. Sarai relató que ella fue amiga de Devani desde hace cuatro meses y salían a fiestas desde marzo. En cambio, Ivonne dijo que ella trabajaba con Sarai y conoció a Devani esa noche. Sarai resalta que el viernes 8 de abril, Devani la contactó para decirle que quería salir a una fiesta y ella invitó a Ivonne. Ambas llegaron a casa de Devani a las 10 y 47 de la noche y salieron a una primera fiesta, donde estuvieron aproximadamente una hora y 40 minutos. Ella estaba tomada y de repente dijo, ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos. Y yo le dije, ok, si quieres. Mencionó. Y es cuando piden un taxi de aplicación para ir a otra fiesta, que ya había terminado. Y luego se fueron a la quinta en el municipio de Escobedo. Relatan que cerca de las 4 de la mañana había personas que se querían llevar a Devani porque estaba tomada. Y como no los dejaron, esas personas se fueron. De acuerdo con su versión, Devani se puso necia y se encerró en el baño de hombres. Se pone necia que la dejemos en paz, que no le importa que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso, ella va sola corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la dejen en paz. Me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca. Comentó a su amiga. Otro chico quiso calmarla y ella insistía en que la dejaran en paz. Y salió corriendo de la quinta. Dijeron que Devani golpeó y murió al joven que quiso calmarla. Ella estaba muy mal. No sabíamos qué hacer. Estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así. Nunca la habíamos visto de esa manera. Aseguró Sarai. Entonces se hablaron de vuelta al chofer que las había llevado. Devani les dijo que la dejaran en paz, que la dejaran sola. Corrió al taxi, se subió y azotó la puerta. Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque ella no quería que estuviéramos ayudándola. Nos manoteó muchas veces. Tal vez es lo mejor que si se quiso ir y se subió, que se vaya. Explicó Sarai, quien agregó que esperaban que llegara con bien a su casa. En dicha entrevista, Sarai e Ivonne descalificaron las versiones que apuntan a que planearon una muerte o buscaban hacerle una broma a Devani. Le indicaron que insistieron a su papá para que pasara por ella, luego de que el chofer del taxi les comunicó que ella se había bajado del auto. Sarai dijo que insistió en marcar varias veces al papá de Devani durante la madrugada, pero él le regresó la llamada recién a las 8 de la mañana del sábado, cuando el papá preguntó por ella y aseguró que iría a buscarla a la zona donde Sarai e Ivonne la habían visto por última vez. Sarai expresó, Las amenazas que recibo me da miedo. Me da miedo salir. No puedo salir de mi casa porque me da miedo. Salen hasta conversaciones falsas. Toda esa gente que está inventando que nos unimos o nos aliamos. Realmente es mentira. Las jóvenes también desestimaron los señalamientos al chofer de la aplicación sobre el presunto acoso, ya que consideran que el padre malinterpretó el movimiento que hizo el trabajador. En días recientes, inspectores recabaron imágenes de las cámaras de los hoteles y empresas ubicadas en la zona, que vienen siendo integradas para la investigación. Ante la duda sobre cómo llegó el cuerpo de Devaney a la cisterna, Eduardo Villagómez Yasso, coordinador de los servicios forenses, aseguró que la estudiante cayó aún viva a la cisterna y permaneció ahí hasta el momento de su muerte. Con respecto a la segunda autopsia, en una entrevista reciente, Mario Escobar señaló que los resultados no coincidían con los de la Fiscalía de Nueva León. Yo de mi parte mandé a hacer otra autopsia con un perito que yo contraté. Yo tengo los resultados, pero no puedo adelantar nada hasta no tener el documento oficial. Tú estás en una posición de una cisterna de 4 metros y medio. Que me responda la sociedad, ¿te darías un golpe nada más en la cabeza tras una caída de 4 metros y medio que es como la de una casa de dos pisos? La respuesta es no. Entonces, no es lógico. Si hay necesidad de exhumar el cuerpo y hacer otra necropsia para que aclaren las cosas, la voy a hacer y la deben de hacer las autoridades. Concluyo. El día 27 de abril, el Fiscal General de Justicia del Estado mexicano, Gustavo Adolfo Guerrero, informó en una conferencia de prensa que se han iniciado procedimientos de responsabilidad contra quienes participaron en las labores de búsqueda de la joven. Detectamos algunas deficiencias, indicó Guerrero, y dijo que debido a las omisiones y errores en la búsqueda, tomó la decisión de remover de sus cargos al fiscal especializado en personas desaparecidas, Rodolfo Salinas de la Peña, y al fiscal especializado en antisecuestro, Javier Caballero García. La fiscalía también presentó a la prensa videos de cámara de seguridad de las cercanías del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Devaney en los que, según la entidad, se ve la joven con vida antes de su desaparición durante la madrugada del 9 de abril. La última imagen conocida de Devaney es aquella en la que se lo observa caminando hacia la zona donde se encuentra la cisterna del motel Nueva Castilla, dijo el vicefiscal del Ministerio Público Luis Enrique Orozco Suárez. Sin embargo, la cadena televisiva Milenio reconstruyó desde mucho antes la ruta de la joven gracias a las cámaras de seguridad. Uno de los primeros metrajes fue captado en una tienda a las 11 y media de la noche del viernes 8 de abril. Aparece Devaney junto a sus dos amigas, comprando lo que sería una botella de licor. Otro video muestran al grupo descendiendo de un vehículo blanco que según el medio citado sería el taxi de Juan David Cuellar. Es decir, Devaney y sus amigas llegaron a la finca El Diamante, el lugar de la fiesta, con otras personas y procedieron a entrar al sitio. Solo transcurrieron unos 25 minutos hasta que a la 1 y 45 de la mañana la misma cámara de seguridad a las afueras de la finca captó a Devaney corriendo mientras una persona de camisa blanca la persigue. El sujeto que fue tras ella intentó detenerla a lo que la joven respondió con manotazos a la cara y patadas en una aparente señal de defensa. Pasaron unos instantes hasta que acudieron otras personas al parecer para mediar el problema pero ella siguió enfrentándolos Según el relato otro chico quiso calmarla y ella insistió en que la dejaran en paz por lo que salió corriendo de la finca Esto sería consistente con el relato de sus amigas Hacia las 3 y 50 de la mañana otra cámara de seguridad a la que accedió Milenio dejó ver el taxi de Juan David Cuellar llegando a la finca Devaney se subió al carro mientras otras dos personas que no han sido identificadas hablan con ella y el conductor Juan David afirmó que Devaney se estaba quejando entre lágrimas del comportamiento de sus amigas Luego de eso sucede lo que ya comentamos anteriormente Desde ese momento no se tiene claridad sobre lo ocurrido Los videos de otras cámaras muestran a la mujer corriendo y entrando al motel pero no se le ve a nadie persiguiéndola y hasta el momento no se sabe por qué terminó en la cisterna sin vida De acuerdo con Mario Escobar existen varias inconsistencias sobre las causas de la muerte de su hija por lo que aseguró que no descansará hasta conocer qué fue lo que realmente ocurrió con ella la madrugada del 9 de abril fecha en la que fue vista por última vez con vida Bueno, hasta aquí los casos de hoy Como ya mencioné anteriormente ambos casos están en desarrollo por lo que la información que hoy les presenté con el tiempo puede variar Espero en un futuro próximo traerles una actualización Mientras tanto no olviden dejar abajo su comentario o recomendación para un nuevo caso Aquí les dejo dos videos recomendados y no olviden suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video Mi nombre es Mayra pero pueden decirme Machi Nos vemos en un próximo video